Tirar ahí media hora, sí que es cierto que vas a pushar mal Pero picha Además Arturo en late va a hacer mucho más que un Hades Sobre todo mi Arturo que es muy bueno ¿Qué posibilidad es que te juegues un Thor? Ninguna tío Luego en los slashes que me echaré con el Miguel me jugaré un Thor Pero ahora mismo no me entra por el culo un Thor Aunque bueno, no creo que esté nada mal con el nuevo ítem No sé si me lo haría Supongo que sí ¡Suscríbete! El lane face sí que llega a molestar a los dioses Pero el ley de Arturo B A ver, no creo Hay muchos mejores dioses que Arturo El ley de Warriors Osiris creo que es mejor Wanyu creo que es bastante mejor el late que Arturo Amaterasu Aquí les depende contra lo que esté O sea, es como lo juegues Y contra qué team compestes Porque si estás jugando Arturo contra Morgana Oera Y a lo mejor Heindal o alguna mierda así Pues Te vas a comer un moco enorme Odín también mejor el late Odín sí, ahora mismo he enamorado de Odín, tío Vaya puto gameplay te puedes marcar con Odín, chaval Lo malo es que no estoy sacando ningún resubido de Odín Porque siempre lo juego en late con el Warchi y tal En kick Pero me está encantando, tío Porque en línea es safe Es muy fácil desetupear un gankeo con Odín Y sí que es cierto que flojea En el tema de ítems nuevos y tal Pero Warchia muchísimo, tío Y el antinoco le da muchísimo juego también Que recuerdos cuando decías que Odín no tocaba con un palo Normal, tío El 3 era muy malo Este 3 nuevo es muy, muy, muy bueno Además no se me ha dado Históricamente Odín no se me ha dado muy bien, la verdad ¿Quién gana la línea? Wukong o Nike Wukong 100% Odín, ¿cuándo está? Si son dos Eh, desde siempre, ¿no? ¿O no? ¿En qué top metes tú a Osiris? Es el mejor Warrior, yo creo Gana contra todos menos a Arturo Pero es que luego En late Osiris siempre molesta Es muy difícil de matar Eh, se tupea muy bien con el low Las habilidades no son tan difíciles de dar La ulti es muy buena Porque tiene muy poco cooldown Es super safe también en línea Y aunque pierda contra Arturo Eh, el late, como ya he dicho Es bastante mejor Es más versátil Horus No, Horus no me gusta nada O sea, lo puedo jugar No sería el mejor gameplay de Horus Creo que hace no mucho Subí una partida con Horus Que jugaba super clean Pero no es lo normal Que me salga el game también Además, yo lo miro todo De cara al competi Bueno, lo miraba Porque ya no hay una mierda Y no No jugaría Horus En la solo Bajo ningún concepto ¿Qué tal Gilga? A ver, Gilga no me lo haría Ni de coña Con el ítem nuevo De este que tengo yo ahora mismo Aunque Lo puedas proquear Con todas las habilidades Y tal Pero yo iría directamente A por el Berserker Y luego me haría el La capa Y el Executioner Porque Gilga con Executioner Yo creo que es mejor Que con esto Bueno, te gusta muy support Me parece un mojón, tío Me parece un mojón No sé El 3 es muy inútil En la solo ¿Este tío se está subiendo El 1 o qué coño? O sea A la vez es útil Pero a la vez no Y además Ahora que han quitado El Golden Bow ¿Qué te haces? ¿El Runeforged? Puede ser El ítem nuevo No te lo vas a hacer Desde luego A lo mejor Un Shifters En caso de que haya Un mágico solo O jungla Bueno Tampoco cargas La capa tan fácil No sé Es que Sí, tiene buen setup Pero es que Me parece No sé, tío Creo que preferiría Bueno Iba a decir Prefiero jugar Bastel como este tío Antes que un Horus Pero Creo que tampoco 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 es intención Oro si tiene un buen PID Y el SPL Sí, pero más en la solo En la En support, ¿no? No sé En la solo Contra Tear no va mal En early Pero es que yo creo Que si Orus no te saca Una kill en early Porque tiene mucha Año y tal Yo creo que Es useless Sinceramente ¿Qué haces un nuevo ítem? Es el gladi antiguo Que te curaba Por cada hit Solo que este Tiene mejores stats Y También te cura mana No estoy seguro De si el otro También cura mana Pero Está rotísimo Sí, como support Está muy bien Genetics Por ejemplo Sabe jugar muy bien Orus El Rongyu También jugaba mucho Orus Cuando estaba yo Y a tanes y tal Es un buen pico Güerol Simplemente No No creo que Sirva para la solo ¿Qué tiene su Por un tiro o qué? Sí Vale Voy a hacerme la capa Voy a hacerme el Prygwen Voy a hacerme El Onish Y me voy a hacer Un Un Shifter Creo que el Shifter Es mejor Hacérselo antes Pero Bueno, ya veremos A ver La build La build de Freya Es bastante mala Supongo que Me puedo permitir Hacerme un Onish De último Teniendo la capa Y siendo Siris Y demás Ulti ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No De hecho Me parece un mojón De ulti Pero mojón, mojón De hecho De hecho Me parece una de las peores Ulti del juego ¿Qué dice Zell? Surtur Es como Osiris Pero bastante peor En línea En línea Muy fuerte Incluso diría que mejor Que Osiris Contra Según que Picks Contra Chuck Pierdes A partir del minuto 6 Más o menos Contra Osiris Pierdes Si no Le humillas En early Que no es muy fácil Humillar a Osiris En early No es fácil Y luego En late Te cae mucho Si que es cierto Que con el Bluezone rosa Y tal Archidruid A lo mejor El básico Bien cargado Con el 1 Etcétera Etcétera Pero No sé No se escuda bien Con tir Te lo puedes hacer En línea Si te vas a pegar Con peña ¿Sabes? Si estás contra Un Chuck Si estás contra Un Osiris Si estás contra Un Arturo 100% Pero yo el otro día Estaba Bueno el otro día No ayer creo Estaba contra Una Nike Y no me lo hice Porque la Nike No me No me iba a pegar En ningún momento Así que no Me lo iba a hacer Vientemente ¿Juegras con Petit No sé Puede que sí Puede que no Depende de lo que paguen Depende de con quien juegue Porque si voy a estar En un equipo Donde No voy a ganar Prácticamente nada No sale rentable Joderme Mi momento De streaming Para jugar Screams Y partirme el lomo En Screams Y no sé qué No sé cuánto Si luego no voy a poder Ganar nada ¿Sabes?